bueno aquí son 2, 4, 6, 8, 10 macizos consecutivos dejamos 3 cuadritos y aquí haremos 7 macizos consecutivos 2 sobre la cadena y macizos sobre macizo este también y macizos sobre macizo después de esto ya haremos únicamente cuadritos ya no vamos a ya no vamos a hacer ninguna otra figura ok hacemos disminución nos queda hacer otra disminución para hacer otro aumento así que hacemos disminución tanto en esta vuelta como en la que sigue regresamos haciendo muchos muchos cuadritos y yo regreso para decirles cuantos pero ustedes pueden empezar por hacer varios y ya terminé de hacer la vuelta y hago los macizos dos macizos sobre macizo y doy la vuelta y deslizamos y subimos y hacemos dos macizos sobre la cadena y macizos sobre macizo y iniciamos haciendo nuestros cuadritos y iniciamos haciendo nuestros cuadritos ahora dos dos cadenas vamos al tercero y aquí hacemos macizos macizos sobre macizos macizos sobre macizos y aquí hacemos dos macizos dos macizos sobre la cadena y macizos sobre macizos ya con eso llegamos al tercero y aquí hacemos dos macizos y aquí hacemos dos macizos y aquí hacemos dos macizos ahora hacemos la vuelta 2, 3, 4, 5, 6 porque tenemos aumento en esta vuelta entonces ¿saben? aquí hacemos un macizo sobre cada cadena y macizo sobre macizo está nuestro aumento aquí hacemos dos cadenas macizo sobre macizo akhir si? ahí hacemos un cuadrito y este el que sigue que está vacío hacemos dos macizos sobre la cadena y macizo sobre macizo 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo, aquí, y aquí volvemos a repetir, macizo, sobre macizos, todos que son 4, hacemos otra vez 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizos, y aquí hacemos macizos sobre la cadena, van alternados, se dan cuenta, ahí está la estrella, para que ustedes la vean, le hagan su captura, y ya aquí, miren, esta es la otra parte, como que va, como un cometa, pues, y esta es la estrella, entonces, ahora, el resto, haremos, eh, cuadritos, todos, vamos haciendo muchos cuadritos, todos, toda la siguiente vuelta, que va a tener, aumento, que va, la siguiente vuelta, tiene aumento, toda va de casitas, nada más, ok, vamos a hacer algo más, porque, nos queda todavía, mucho espacio, para terminar, nuestra, miren, todavía nos queda, todo esto, para, tenemos que ir haciendo así, así, entonces, pues, todavía nos falta, miren que bien se ve, aquí, 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 para que tengan una panorámica, me gustó bastante la estrella, de verdad, estaba yo en un momento, en que hace un rato, dije, no, no llego, no llego a la estrella, pues, gracias a Dios, llegamos, entonces, miren que bonita se ve, ahora, eh, vamos, les digo, vamos a, haciendo dos vueltas, este, la que sigue es de aumento, y ya las demás son de disminución, y las vamos a hacer de cuadritos, y después vamos a hacer otras cositas, regreso, bueno, miren, quedamos, con los aumentos, quedaron, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, y veintiún cuadritos, sí, porque fueron puros cuadritos, ahora, vamos a hacer disminución, sí, toda la vuelta de disminución, por tanto, va a quedar menos, nos quedarán, ¿qué? Si fueron veintiuno, quedarán diecinueve, ¿no? Bueno, regreso, miren, ahora, en esta vuelta, hacemos disminución, dejamos, ya tenemos dos vueltas, de que hemos terminado nuestra estrella, bueno, entonces, tengo dos, cuatro, cuatro cuadritos, y aquí, vamos a hacer, dos macizos, sobre la cadena, nada más, eso haremos, y nos seguiremos, haciendo nuestros cuadritos, ¿ok? así que, seguimos, acuérdense que tenemos disminución, miren, además, después de que hicimos, bueno, voy a, a, hacerlo al revés, de que hicimos, este, estos, cuatro macizos, continuos, en un cuadrito, quedaron, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, hicimos la disminución, dimos la vuelta, obviamente, también volvemos a hacer la disminución, y, y vamos, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, diez cuadritos, y aquí, hacemos, como pequeñas estrellitas, entonces, vamos a hacer, dos macizos, sobre la cadena, sí, dos, dos cadenas, macizo, ay, perdón, 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 y, aquí, hacemos, otra vez, dos macizos, sobre la cadena, y ya terminamos, ahí, nuestra vuelta, entonces, porque tenemos, mucho más, espacio, para llegar, hasta, el final, entonces, pues, porque no, aprovecharlo, para decorar, ¿verdad? Entonces, decoraremos, y, 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 esta vuelta, también, volvemos, hacer disminución, hacemos, dos cuadritos, y, aquí, hacemos, que dejamos, vacío, en la vuelta anterior, hacemos, dos macizos, sobre la cadena, y, macizos, sobre el macizo, y, seguimos, vamos, a hacer otra, miren, todavía, nos queda, espacio, bueno, ahí, quedó, ya vieron, entonces, quedaron, dos, cuatro, seis, ocho, y, diez, diez cuadritos, ahora, damos, la vuelta, no, nos, deslizamos, porque, esta, es nuestra, última, desliz, este, reducción, la otra, vamos a hacer, otros, dos aumentos, dos vueltas, de aumentos, entonces, aquí, ahora, vamos, haciendo, puros cuadritos, en esta vuelta, puros cuadritos, nos, llevamos, puros cuadritos, y, regreso, miren, ya, es muy poquito, bueno, la vuelta anterior, fueron, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once cuadritos, si, ahora, ya, hicimos, aumento, si, y, llevamos, dos, cuatro, seis, ocho, cuadritos, y, aquí, hacemos, dos, macizos, sobre la cadena, para, para poner, otra, pequeña, estrellita, y, ya, después, terminamos, haciendo, nuestros, cuadritos, la próxima, vuelta, la hacemos, pues, como lo hicimos, anteriormente, en el, en la, figura, esta, es decir, uno, de cada lado, ahora, tenemos, aumento, vamos, hasta acá, vamos, hasta acá, y, ahora, haremos, el, aumento, de la, línea, o, de la, vuelta, cuatro, cinco, y, seis, bueno, ustedes, ya, lo, saben, hacer, ya, estamos, este, es, uno, de los, nuestros, últimos, aumentos, eso, esperemos, miren, en la, vuelta, hicimos, los, dos, cuadritos, de macizos, y, después, quedaron, dos, cuatro, seis, siete, ocho, hicimos, aumento, ahora, hicimos, disminución, y, tenemos, dos, cuatro, seis, ocho, y, aquí, en este, que dejamos, libre, vamos a hacer, nuestros, dos, macizos, en la, cadena, y, después, hacemos, cuadritos, dos, llevamos, dos, tres, quedaron, cuatro, aquí, hay, disminución, por tanto aquí hacemos los macizos y volvemos a dar la vuelta, nos deslizamos y ahora si ya no tengo ninguna otra cosa que hacer, podríamos volver a hacerlas pero me parece que ya no, ya serían muchas, entonces creo que ya nos vamos a abocar a terminarla, terminar nuestro pino, nuestra sagrada familia, está muy bonito, espero que se animen a realizarla, les vuelvo a repetir, yo la voy a almidonar, este, aquí tengo este fieltro que, que ven ustedes aquí, este es un fieltro, bueno le voy a cortar un pedacito al fieltro y este, voy a hacer el pinto, así como se los mostré al inicio, ese es nuestro proyecto, vamos a ver, seguramente quedará diferente y cada quien podrá arreglarlo como, como quise, como quiera, verdad, con lo que tenga, entonces, yo todavía pues obviamente ya saben, no tenemos las cosas a la mano, porque este, todo todavía está guardadito, apenas estamos finalizando octubre y nosotros, yo estoy trabajando en ello para que ustedes tengan el tiempo para trabajarlo, para hacerla y este, hacer cualquiera o todos los proyectos que les presenté, que todos están muy, muy bonitos, me gustaron todos, no es porque yo los haya hecho, pero me, me gustaron, como quiera formaban parte de muchos de los videos que, que hicimos el año pasado y el antepasado, entonces, fui tomando, este, de ahí, y ahí quedaron, dos, cuatro, seis, ocho, diez y once, hay disminución, otra, otra disminución, levantamos con tres y seguimos, este hilo puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un hilo del número diez, este es como si fuese diez, estoy trabajando con un ganchito del número uno, si ustedes lo quieren hacer con otro tipo de hilos, hay una gran cantidad, pero de preferencia que sea delgado, también lo pueden hacer con lo más grueso, les va a quedar mucho más grande y les puede decorar, no sé, una ventana, como una, yo que sé, cada quien tiene sus propias necesidades y su propia creatividad, entonces, yo les traigo una idea, ustedes sabrán qué hacer con, con lo que, este, con lo que ustedes, este, se crea, crean con lo que tengan, en fin, cada quien estamos viviendo situaciones difíciles, por tanto, bueno, pues, entre más arroativas seamos, mejor, sin embargo, quien tenga para comprar muy buenos hilos, pues, los hará, en fin, cada quien, a ver, ya tengo la siguiente vuelta, ¿Ven? Se termina muy rápidamente, entonces, aquí quedaron dos, cuatro, seis, ocho, nueve, y volvemos a hacer disminución, así que nada más nos deslizamos, un, dos, tres, todavía vamos a hacer un aumento de un, de uno solo, no, 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 dos, como hemos venido haciéndolo, entonces, nos falta un pequeño aumento de uno, y, viene a la vuelta que sigue, mientras hacemos cuadritos, me estoy quedando con ustedes para darle seguimiento y no hacer videos tan chiquititos diciendo nada más el número, ok, aquí, llegamos aquí, hasta aquí, quedan dos, cuatro, seis, siete, aquí vamos a hacer un aumento, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, si doy vueltas me puedo seguir enredando más de lo que estoy, es que no veo, no veo yo, de hecho, ya estoy bastante cansada, pero, ya me decidí a terminarlo, entonces, ya, fueron dos tardecitas las que me llevé, y claro que tuve hoy un muy mal día, entonces, no avance temprano como debería, sino que lo dejé todo al final, ahí está el aumento, y hacemos aquí, casita, regreso, voy a cortar, regreso, para, adelantar, hacen ustedes el aumento de final, y nos vemos ya, para, seguir, hasta que quedemos en dos, después del aumento, que son, esto, este fue el último aumento que tuvimos, ¿sí? Entonces, quedamos uno, dos, tres, para tener tres aquí, entonces, queda, aquí quedaron dos, cuatro, seis, ocho, nueve, después, dos, cuatro, seis, siete, dos, cuatro, cinco, y aquí me quedan tres, pero si yo, me deslizó, me deslizó, quedo, a uno, subo, dos, y tres, aquí quedo, uno, dos, me queda, un solo cuadrito, después, vuelvo a cerrar, mi deslizado, mi, deducción, reducción, como lo quiéramos llamar, y ahí queda, entonces, aquí, voy a subir, miren, aquí, el gráfico, no nos los, no nos dice, en ningún gráfico, encontré, qué es lo que pudiéramos decir, hacer, pero lo que podemos hacer, es subir con tres, hacer macizo, sobre macizo, no necesariamente, necesitaríamos, quedar con, con uno, porque podríamos, deslizarnos, y quedar con uno, a mí me gusta más, esta posibilidad, y que quedará, así, ay, perdón, queda así, sí, bueno, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a ponerse los, así, todo, hacer a un lado, mi gráfico, y todas, mis, cosas que tengo, aquí, me, quedaría, así, pero, claro, aquí, nos hace falta, apenas, un, este, primero, un vapor, y después, el, el hecho, de hacer, un, este, ya les decía, almidonar, voy a, voy a, hacérselos así, miren, quedaría, así, así, si lo vemos, en esa perspectiva, queda, muy bonito, el arbolito, y queda, cerrado, de esa manera, pero, si ustedes opinan, que habría que deslizarse, y quedar, solamente, en uno, también, lo podríamos hacer, tomen en cuenta, que aquí, vamos a necesitar, decorar algo, y poner, una cinta, para poderlo guindar, y lo, o bien, lo almidonamos, y lo guindamos, nada más, de aquí, o sea, habría, muchas posibilidades, yo prefiero, quedar, así, y así, se los, recomiendo, a ustedes, bueno, esta es, la finalización, del paso a paso, aun cuando me falta, la parte, en donde vamos, almidonar, a, a darle el vapor, almidonar, a recortar, con el, con nuestro, este, no es fomi, es fieltro, con el fieltro, y, y, pues, darle, otro tipo de vida, pero bueno, voy a hacerlo, en, en partes, en dos, o tres, en dos, o tres, o cuatro videos, no sé cuántos, cabrían, bueno, un saludo, si les gusta, ya saben, de, suscríbanse, porque mucha gente, que no se suscribe, suscríbanse, al canal, y, bueno, para que tengan la oportunidad, de ver, lo que vamos presentando, y, si les gusta, pues, compártanlo, denle like, comenten, y, háganlo, sobre todo, realícenlo, porque lo hago, con toda, la, 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 a ustedes les guste, y lo pudieran hacer, hasta luego, así nos ha quedado, ya, nuestro pinito, ya lo, eh, almidone, quedó bastante fuerte, si, miren, quedó lindo, puede funcionar, muy bien, para un mantel, para un tapetito, si, para decorar, cualquier cosa, nosotros lo vamos a hacer, le puse, le recorté el fieltro, ya, ya lo estoy pegando, pero me acordé, que tenía que, y mire, lo recorté, más o menos, sobre su forma, dejando un espacio, para que quedara, y, lo estoy uniendo, al fieltro, con, silicón, aquí tengo mi pistolita, ay, pero ya está caliente, está, está muy, muy calientita, entonces, así lo vamos haciendo, a fin de que quede unida, nada más, lo estoy poniendo, en, estos, digamos, en donde, fueron los aumentos, ahí, estoy dejando, ahora, bien, aquí tengo unas perlitas, y vamos a ponerle, como decoración, estas, estos moñitos, digámoslo, así, para que quede, ahí, muy coqueto, pero, lo importante, de esto, es, primero, pegarlo, ante, este, el fieltro, es un pedacito, de fieltro, que tomé, del que tenía, del que me gusta, tener como base, así, miren, qué hermosa, quedó la imagen, a mí me gustó mucho, espero que ustedes, también, vamos uniendo, uno a uno, me estoy, acomodando, conforme, ya ven, que, que las pistolas, no tienen mucha, mucha extensión, no tiene que ser, perfecto, simplemente, se tiene que ver, esta es una opción, para poner, en la puerta, esta vamos a ver, cómo lo vamos a hacer, si es que ustedes, quieren seguir, esta idea, ay, estoy, muy, adentrada, pegando, y se me olvida, que, no estoy, con ustedes, a ver, aquí, le voy a poner, un poquito más, porque es la parte, de arriba, y ya, au, me quemé, bueno, aquí tengo, una cinta, roja, creo que, podría haber sido, como unas esferitas, o algo así, pero no tengo, tengo esta cinta, está delgadita, es como de, un centímetro, entonces, lo que hago, es más o menos, medir, por ejemplo, aquí, ahí, le pongo el silicón, lo verso, un poquito, guau, 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 si, después, con mi tijera, hago esto, y ahí, queda, mi moñito, queda, el moñito, ya vieron, bueno, aquí, unas perlitas, tengo, una guía, de perlitas, están, chiquitas, me hubiera gustado, que hubieran, está un poquito, más grande, le pongo, silicón, y, pego la perlita, aquí, sí, y así, vamos, haciéndolo, le podemos poner, en todos los, piquitos, o, en donde nosotros, querramos, yo te encontré, este moñito, que está, bien bonito, miren, que hermoso, está, me lo dieron, en alguna fiesta, en alguna reunión, que tuve, entonces, se lo voy a pegar, al final, y este va a servir, para guindarlo, pero, por mientras, vamos a seguir, trabajando, con, nuestros pequeños, moños, aguas, con las quemadas, yo no los tengo, mucha, no soy muy buena, con la, con la, este, pistola, de silcón, siempre, termino, quemándome, y ponemos, una perlita, y así, podemos ir, decorando, por ejemplo, aquí, lo ponemos, acá atrás, todo con silcón, y la ponemos, esta también, la vamos a, pegar, también, con silcón, o, podrían ser, nada más, las perlitas, no sé, cualquier cosa, que se les ocurra, a mí se me ocurrió, esta idea, porque, pues, como todavía, no teníamos, toda la navidad, aquí, y yo no, he salido, a hacer, compras, Napoli, de estilo, entonces, bueno, ya les mostré, ahorita, les enseño, cómo queda, este, es nuestro proyecto, así, nos ha quedado, ya terminado, con, toda la decoración, miren, el moño, y todo, ahorita, lo vamos a guindar, en una puerta, para que vean, qué hermoso, se ve, y es un, nacimiento, este, filet, en crochet, si, es una propuesta, pueden hacer, con la base, es decir, con el tejido, las ideas, que ustedes gusten, y manden, pero, esta, es la propuesta, ¿no? 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 ¿no?